BOOMBOX Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este miércoles 5 de julio Quedaron definidas las llaves de los octavos de final de la Copa Bet Plady Mayor 2023 del fútbol colombiano América de Cali jugará frente a Atlético Nacional, el Deportivo Cali con Santa Fe Cúcuta Deportivo frente a Junior, Tigres frente a Pereira, Millonarios Bucaramanga Alianza Petrolera frente a Tolima, La Equidad frente a Águilas Doradas Y el Deportivo Independiente Medellín frente al Deportivo Pasto También quedaron definidos los octavos de final de la Copa Sudamericana El ganador de Cristal Emelec jugará frente a Defensa y Justicia Barcelona Estudiantes, luego el ganador frente a Goyaz Colo Colo América Mineiro, el vencedor frente a Bragantino San Pablo esperará por el ganador del Deportivo Independiente Medellín frente a San Lorenzo Liga de Quito esperará también el vencedor entre Nublense y Audax Italiano El que gane entre Libertad y Tigre jugará frente a Fortaleza de Brasil Corinthians y Universitario se verán las caras para luego enfrentar a Newells Y Patronato frente a Botafogo definirán quién jugará frente a Guaraní También quedaron listos los octavos de final de la Copa Libertadores de América Atención, Atlético Nacional y Racing de Avellaneda Bolívar y Atlético Paranaense Flamengo y Olimpia Atlético Mineiro y Palmeiras Pereira frente a Independiente del Valle Argentinos Juniors frente a Fluminense River frente a Inter de Porto Alegre Y Nacional de Montevideo frente a Boca Juniors Y hablamos de la fecha del fútbol argentino que se jugó el día de hoy cinco partidos Godoy Cruz en Mendoza derrotó 2 a 1 a Platense Tigre perdió en victoria 2 a 1 frente a Banfield Central y Estudiantes igualaron 0 a 0 Racing y San Lorenzo empataron 1 a 1 en el cilindro Y River sin Miguel Ángel Borja ganó 2 a 0 en el Monumental frente a Colón Mientras tanto en el fútbol de la MLS New York City y Charlotte empataron 1 a 1 Y llegó la hora del ciclismo Llegó la hora del Tour de Francia Y llegó la hora de Camila Castiblanco Octavio llegaron los Pirineos al Tour de Francia Y hay nuevo líder El australiano Jay Hildy ganó este miércoles la quinta etapa Luego de hacer parte de la fuga En la que también fueron protagonistas los colombianos Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Esteban Chávez y Harold Tejada Segundo fue el italiano Giulio Ciccone Y tercero el austríaco Felix Gall Ambos a 32 segundos El australiano Hinley despojó del maillot amarillo a Adam Yates Y ahora es el nuevo líder del Tour Una jornada difícil para el esloveno Tate Pogacar Quien no pudo responder al ataque de Jonas Bingegaard Y se dio tiempo En la clasificación general primero es Hinley Segundo Jonas Bingegaard a 47 segundos Y tercero Giulio Ciccone a 1 minuto y 3 segundos El mejor colombiano es Egan Bernal a 4 minutos en la posición 20 En la casilla 34 Harold Tejada 37 Daniel Martínez, 62 Esteban Chávez Y 68 Rigoberto Urán Este jueves será la sexta etapa Con 144,9 kilómetros de recorrido Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros Arroba Boombox Co. Arroba Octasazo Y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos Sigan conectados con Boombox Boombox ¡Gracias! ¡Gracias!